La especialidad de Enfermería del Trabajo cuenta con siete nuevos especialistas en Enfermería del Trabajo de la Comunidad Valenciana. Es la primera promoción de esta especialidad por el sistema de residencia y esto es nuevo porque la Enfermería del Trabajo existe, pero no por este sistema. Entonces sí que ha sido un poco duro porque nadie me conocía, hacíamos rotatorios externos y tú quién eres, pero esto de la residencia, ¿qué es? La respuesta es sencilla, se trata de una de las especialidades más antiguas de enfermería en España, en la que la prevención es la base. Sin perder la esencia de la enfermería, también tienes que educar la mirada en otros muchos aspectos, no centrarte solo en lo clínico, en lo asistencial, sino tiene mucho que ver también con la prevención. Para poder ejercer esta especialidad, nueve profesionales de enfermería se han formado a lo largo de dos años de residencia, una formación teórico-práctica. Desde esta unidad docente se les trata de formar con la ayuda obviamente de mis compañeros que están en las unidades, que son los tutores, que son los que realmente se hacen cargo de cada uno que tienen. En cada hospital tenemos un residente de enfermería, desde Elche-Alicante hasta Castellón. Tenemos lo que son los rotatorios reglados, que forman parte de la formación sistematizada, digamos, que esos también son hospitalarios, en el hospital donde hemos elegido, pero hay otros que están fuera. Después sí que es verdad que el segundo año tenemos ocasión de hacer lo que llamamos rotatorio externo, que nos da la oportunidad de realmente pisar la calle y estar donde más se aprende realmente. Una promoción que ha tenido que ir adaptándose a las circunstancias que iban surgiendo. Al ser el primer año hay limitaciones, muchas cosas que mejorar y la verdad ellos son críticos pero aportan muchísimo. Yo creo que el principal fallo, por llamarlo de alguna manera, que no es que sea un fallo, pero sí que es una carencia, es que la mayor parte de la residencia la hacemos a nivel hospitalario. Entonces, realmente, una vez sales a la calle, Enfermería del Trabajo trabaja en el sector privado. Necesidades de las que la unidad docente ya ha tomado nota. Para seguir mejorando con el fin de que las futuras promociones de enfermeras especialistas del trabajo de la Comunidad Valenciana pueden ofrecer una atención de enfermería al trabajador con una calidad y rigor profesional a la altura de las circunstancias.